¡Mira a tu bebé! ¡Elige su pañal! ¡Mira qué pequeño! Para protegerlo de irritaciones, el filtrante muy suave de la especialidad recién nacido. ¡Mira cómo patalea! Para que no se escape nada, las dos barreras anticaquitas de la especialidad primeros meses. ¡Mira cómo corre! Para que se mueva con libertad, adhesivos más anchos en la especialidad gateo. Y corte anatómico en la especialidad pasitos. ¡Mira cómo juega! Para el pipí de campeones, el pañal es más grande y más absorbente. La especialidad junior. ¡Mira cómo duerme! Durante la noche, la especialidad noche. Absorbe ocho horas de pipí para que tu bebé duerma bien seco por fuera y por dentro. Especialidad de Sausonia. En cada momento seco por fuera, seco por dentro. Empezar el año con total bienestar es empezarlo con Rain. La pulsera que mejora el estrés, el dolor, la circulación, el reuma. Dos pulseras en cada estuche con los cuarzos fijos. Ahora Raima Oro en las versiones de cuarzo rosa y hematita. Pulsera Raima y Raima Oro. Una fuente de salud. Esta semana en Supertele, ricas, ricas, ricas las auténticas recetas de Carlos Argueñano. Y todo sobre su nuevo programa para enseñar a cocinar a solteros y divorciados. Las habilidades de los chicos duros de televisión española. La historia completa de los 500 millones de recetas recaudados por Antena 3 Televisión. El horóscopo de rappel en exclusiva para Supertele. Y como siempre la tarjeta del supergordo para ganar un millón. Todos los lunes, Supertele. Era algo bueno para la nariz. Y para la garganta. Primes. Caramelos balsámicos Primes Doble Acción. Despejan la nariz y suavizan la garganta. Primes Doble Acción. Despeja y suaviza a toda pastilla. No lo ha hecho ningún decorador. No lo verás en ningún catálogo. No está en ninguna tienda. Solo puedes hacerlo tú con Idea Hogar de Orbeez. Combinar colores, aplicar estampados, pintar, decorar, coser. Idea Hogar de Orbeez. Tú creas hogar. Y con el número uno este práctico regalo. Colabora Coatsfabra. Nuevo Renault 19 RTI 113 caballos. Amor brujo. Babilonia. Petra. Samarkanda. Conozca el origen y la historia de más de 300 ciudades antiguas en Arqueología de las ciudades perdidas con los vídeos de la Ruta de la Seda. Una fascinante obra de Salvat. Julie Andrews. Anne Magret. Dos madres ante el mismo problema. Su hijo y mi hijo se quieren mucho. Son amantes. ¿Para qué andarnos con rodeos? Donald tiene sida. Está en fase de terminar. Te ruego, por favor, que no me hagas una escena. No creo que pueda soportarlo. Lo tienes tú. No me echo la prueba. Hasta que no aceptes que tu hijo tiene su propia vida, no empezarás a vivir la tuya. Todo saldrá bien. Esta noche a las nueve, nuestros hijos en Antena 3 Televisión. Quedamos para tomar un café y por poco me quedo a vivir. Pensé que se irían enseguida y a la tercera cafetera seguíamos arreglando el mundo. Era una cena de compromiso y casi acabamos desayunando juntos. Y es que el tiempo vuela. Y más en tan buena compañía. Marcilla soluble, molido y descafeinado. Cafés marcilla, mucho en común. Ya está a la venta la máquina del tiempo. Alucinarás. Vuelve la acción. Solo un hombre puede luchar contra el crimen, el exterminador, contra la corrupción. Es despate. Para imponer su ley a sangre y fuego. Te estaba esperando. Este lunes a las diez menos cuarto de la noche, el exterminador cuatro. En Antena 3 Televisión. Con Opel tendrás siempre la mejor imagen. Tu próximo estreno. Que sea Opel. Antena 3 Televisión apuesta por el mejor deporte. Poniendo la emoción a toda pantalla. Con fútbol para hacerte vibrar con los partidos de la Recopa de Europa del Atlético de Madrid. Con 40 partidos de la fase de clasificación del Mundial 94. Las mejores selecciones nacionales en acción. Con la Copa América de Fútbol. El mayor espectáculo futbolístico del continente americano. Si quieres ver al campeón del mundo de rallies Carlos Sainz. Tu cadena es Antena 3 Televisión. Que hará un seguimiento en exclusiva de todo el mundial. Y siguiendo con fuerza en el mundo del motor la alternativa a la Fórmula 1. La Fórmula Indy con el campeón mundial Nigel Mansell al volante. Los mejores combates de los prestigiosos Tom Rank y Main Event a toda pantalla. El mejor boxeo de todos los pesos está garantizado. Y además podrá seguir la trayectoria de las españolas en las canchas de todo el mundo. El tenis femenino también en Antena 3 Televisión. Arrancamos fuerte siguiendo paso a paso cada etapa del Rally de Monte Carlo. Y continuamos con el mejor boxeo del Top Rank. El jueves Williams y Morrison frente a frente. El deporte en Antena 3 Televisión. ¡Vamos a por todas! Mamá, mañana no podré bailar. Me cuesta respirar. Está resfriada. Mamá te pondrá mejor con Bix Vaporub. ¿Recuerdas los vapores de Bix? Uno. En el pecho. Para respirar mejor. Dos. Para aliviar el dolor muscular. Y tres. Para calmar la tos. Ahora, a dormir mi estrella. La caricia Vaporub, la caricia que alivia. Ver composición, no administrar a menores de dos años. ¿Qué opina de los detergentes compactos? Se cunde menos. Y el grande, estoy muy contenta, me deja la ropa muy limpia, muy blanca y me sale económico. ¿Y con la suciedad difícil? Sí, pues hago un pre-lavado. Bueno, y echo la lejía. Va a probar el mejor Ariel. Ariel Ultra que no necesita lejía ni pre-lavado. Yo confío de todas maneras en la gotita de lejía. Mire, lavado solo con su detergente le queda así. Pero Ariel Ultra es tan bueno que le da esta blancura. Esto es una maravilla. Impecable. Sin lejía ni pre-lavado. ¿Entonces? El mejor de todos los que he utilizado. Me cunde tanto más que el grande. Bueno, pues aquí tiene el suyo. No, no, yo creo que con lo que he dicho basta, ¿no? A partir de ahora ya utilizaré Ariel. Ariel Ultra. Ariel Ultra. No hay quien le gane en blancura. Señoras, despejen la calle. Que el ofertón de día dura toda la semana. Van a tener la Fanta de dos litros a 139 pesetas, el aceite Bonoliva a 189 y el lavavajillas Mistola a 115 hasta el sábado. Hay ofertones para todas. Julie Andrews, Anne Magret, dos madres ante el mismo problema. Su hijo y mi hijo se quieren mucho, son amantes. ¿Para qué andarnos con rodeos? Donald, tienes idea. Está en fase de terminar. Te ruego, por favor, que no me hagas una escena. No creo que pueda soportarlo. Lo tienes tú. No me he hecho la prueba. Hasta que no aceptes que tu hijo tiene su propia vida, no empezarás a vivir la tuya. Todo saldrá bien. Esta noche a las nueve, nuestros hijos en Antena 3 Televisión. Yo nunca me salvo, cada año después del verano. Ah, y en invierno. Uf, es un verdadero problema. Un adulto puede desarrollar entre dos y cuatro resfriados por año. No es un rollo, estás fatal. Te duele la cabeza, un poco de fiebre y claro, luego vas al trabajo con una mala cara que no veas. El resfriado es el mayor causante de las bajas escolares y laborales. No, yo desde el primer día estoy fatal. Y si no me cuido, acabo peor y en cama. Seguro. La duración media de un resfriado es de cinco a siete días. La nariz, sobre todo la nariz, es como un goteo insistente. Tendrían que inventar algo realmente efectivo. O sea, pasarle el resfriado con la mejor cara posible. Bayer presenta Gripal, un producto específico que combate los síntomas del resfriado. No administrar en caso de úlcera gastroaludena. No tome bebidas alcohólicas ni conduzca o realice actividades peligrosas mientras use este medicamento. Puede producir somnolencia, ver composición. Gripal, la fórmula de Bayer contra el resfriado. Esta semana en Supertele, ricas, ricas, ricas las auténticas recetas de Carlos Argueñano. Y todo sobre su nuevo programa para enseñar a cocinar a solteros y divorciados. Las habilidades de los chicos duros de televisión española. La historia completa de los 500 millones de pesetas recaudados por Antena 3 Televisión. El horóscopo de rappel en exclusiva para Supertele. Y como siempre la tarjeta del super gordo para ganar un millón.